¿Esto no lo compras el camión ahí está parado? ¿Dónde está? Venga, hasta fuera, va a ir. ¿Dónde está? Ahí va. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Está bueno ese carro? ¿Qué opción, qué motivo, que no está tanto de mundo? ¿Qué? Que vayas conmigo a ese portado. Saludos a la raza. De allá de Houston. A Juan. Cuate. Saludos al coño. Saludos a la verdad. Todos los que se vienen. Milianos de avisar. Solvarese en años, pero enseña mucho más. Saludos a la orden, el robo al ronto, lo verás. Por el voto, el voto de inverno. La guarda, a estarse a punto. Un palo, dos meninas, mujer. Me han llegado a poner espanto, miedo y dolor. Sin eksondible gran monarca, de cuyo poder Alberto. Cae de limpiar el universo con la criatura. ¿Dónde va? Ángel y céltimo. Es tu orgullo sin sereno. En el Leone. Con vino, mandame vino Con vino, mandame vino faltan varios demonios y 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